Bueno, vamos con información desde exteriores. José Morales está desde muy temprano, José Luis, en un operativo que realiza la Policía Nacional en el Cantor. Veamos entonces, José Morales, muy buenos días, 8 y 8 de la mañana. Gracias compañeros, amigos, nosotros continuamos ya a la espera, como ven en estos instantes. De hecho, las tropas de las Fuerzas Armadas se están movilizando en el sector de Fincas La Delia. Ahora, procediendo a recorrer en estos operativos que se están desarrollando de manera constante las 24 horas del día. Ellos forman parte de ese escuadrón que está patrullando de manera constante Fincas La Delia. Mientras que en este punto hay otro grupo que se está concentrando porque hoy se va a proceder a derribar algunas viviendas construidas de manera ilegal en este sector. Están a la espera de que arribe la maquinaria adecuada para proceder junto con personal de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares para dar paso a la destrucción de aquellos domicilios. personal también contratado por parte de los legítimos propietarios también se están haciendo presentes en este punto con combos en sus manos, con material pesado, para ejecutar esta acción de proceder a demoler las estructuras que se encuentren construidas de manera ilegal en esta localidad. Es lo que se tiene previsto para la mañana de hoy, para la jornada de hoy en esta nueva incursión que se va a desarrollar en la zona de Fincas La Delia donde ya los miembros de la Policía Nacional y también uniformados de las Fuerzas Armadas se encuentran en este punto solo a la espera de que arribe la maquinaria pesada que va a utilizar para esta tarea. Se tenía previsto que esto arranque ya hace algunos minutos, sin embargo, ante las demoras que ha representado el ingreso de la maquinaria hasta este punto la operación se está tardando unos pocos minutos más, pero ya se tiene información de que en pocos instantes más esto daría inicio en pocos instantes más empezarían ya a avanzar, a ingresar, de hecho los uniformados ya están retornando a las unidades móviles para continuar con el desarrollo de esta operación, los miembros de las Fuerzas Armadas también ya tomaron sus lugares en el interior del camión en el que ellos se movilizan para proceder con esta actividad la mañana de hoy. Reiterando, se tiene previsto proceder a tumbar algunas estructuras que fueron construidas de manera ilegal sobre terrenos privados, sobre terrenos donde no estaba previsto que se empezara a poblar como lo han hecho actualmente en esta zona de fincas La Delia. Mientras tanto, como les indicábamos hace pocos instantes también, recopilando datos, información por parte de los moradores hay una mayoría que se muestra contenta, satisfecha con la presencia de los uniformados en este sector señalan que desde aquel 12 de julio en el que se dio inicio con esta intervención se acabaron las extorsiones en fincas La Delia se acabó la presencia de aquellos grupos criminales, de aquellos grupos delictivos grupos de extorsionadores que hacían su presencia de manera constante en esta zona exigiendo a cada ciudadano pagar diariamente para poder obtener un poco de paz, de tranquilidad en este sector y allí mismo salta el pedido de parte de quienes solicitan que esa presencia uniformada sea permanente, sea constante que una vez que logren el objetivo de erradicar a la delincuencia de estos sectores también se mantenga de manera constante la presencia de los uniformados porque sólo de esa forma ellos han encontrado un poco de paz para vivir en este sector es el pedido, el clamor de quienes habitan en estas zonas de quienes se ubican en estos sectores que ya tienen algunos años algunos con escrituras de propiedad, otros quienes de pronto fueron víctimas de traficantes de tierra y procedieron a comprar a ellos pero lo cierto es que están habitando en este sector ya hace algunos años y esperan que así como se está operando en estos días sea permanente la presencia policial compañeros, amigos, más adelante estaremos ampliando los detalles de esta incursión que tiene previsto la demolición de algunas viviendas en fincas La Delia retornamos a estudio ustedes con más noticias